¿Lo damos, hermano? ¡Ah, bienvenido a todos los lugares de volar! Y es increíble también, dentro de todo, cómo te va dejando tiempo. Es que uno, cuando sube el compromiso, también atupe el compartir el tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Un baico? Ah, sí, no lo he jugado también. ¿Está bien lo jugando? No, yo soy un viejito. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Con qué grupo tengo? ¿En donde me llaman? Ahí hay un poco de la otra. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, no, si el vecino se lo está viendo. ¡Buenas! ¿Ya se puede ver el Wink o no? No, si ya estoy jugando. ¡Buenas! 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 ¿Es tu nombre? ¡Buenas! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Claro, ¡vamos! ¡Pengas! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!